Vamos de dos modos, lo trabajamos como reparto directo y reparto inverso. En el caso del reparto directo, nosotros lo que hacemos es, como está en el ejemplo, simplemente agarrar las cantidades que nos dan aquí, la mayor, dividirlas entre la suma de todas las cantidades individuales para obtener una letra K y luego reemplazar. En el caso del inverso sí es un poquito más complicado, pero vamos a irlo viendo por pasos. Cuando hablamos de una relación directa, estamos hablando de una razón directamente proporcional. Y cuando hablamos de una relación inversa, estamos hablando, obviamente, como dice el título, inversamente proporcional. Vamos a ver el problema, que está aquí, bueno, sí, aquí el problema número dos, que dice, dos campesinos sembraron la tierra, sembraron un terreno 900 metros cuadrados, al primero 300 y al segundo 600. Acabando de trabajar, el dueño le pagó 2700. ¿Cuánto le tocó a cada uno? Entonces, estamos hablando de una relación directamente proporcional. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, vamos a trabajarlo así. Primero que nada, nos dicen de que dos campesinos sembraron un terreno. Vamos a decir el campesino A y el campesino B. Ahora, el primero hizo 300 metros, ¿no? Trabajó 300 metros. Y el segundo hizo 600 metros. Ahora, vamos a hablar de metros, primero que nada de metros. Si le sacamos cero y cero, cero arriba, dos ceros arriba y dos ceros abajo, te queda tres sextos. Te queda tres sextos. Ahora, si le sacas tercio arriba y tercio abajo, te queda uno sobre dos. Entonces, su relación proporcional es 1K y 2K. A vale 1K y B vale 2K. Ahora, lo que nosotros hacemos en este problema es reemplazar nada más aquí, donde dice K. Vamos a reemplazarlo, pero para eso primero tenemos que hallar el valor de K. Ahora, para hallar el valor de K, nosotros tenemos, ya pasamos de lo que es la relación del terreno, es decir, de lo que ha trabajado en total de metros. Ahora, al pago. Ahora vamos a ver el pago. Sabemos de que el pago de A más el pago de B es igual a 2700. Pero la cuestión es que sabemos de que A vale 1K y que B vale 2K, igual a 2700. Ahora, 1K más 2K es 3K. 3K es igual a 2700. Ahora, 3 pasa a dividir y sabemos de que K es igual a 2700 entre 3. 2700 entre 3 es igual a cuánto? ¿Alguien me puede decir cuánto es 2700 entre 3? 900. Exacto, A vale 900. Entonces, ahora lo que nosotros hacemos es repartir esa letra K en las cantidades que son las originales. Es decir, A es igual a 1K. Sabemos de que es 1 por 900. 1 por 900 es 900, ¿no? Ahí está. Ahora, B es igual a 2K. Es decir, 2 por 900. Entonces, 2 por 900 es 1800. Ya está repartido. Directamente. ¿Cuánto le toca a cada uno? A uno 900 y al otro 1800. Nosotros como medio de seguridad, lo que podemos hacer es sumar las cantidades finales para ver si coincide, ¿no? Eso ya lo podemos hacer ya por nuestra cuenta, para ver si realmente el ejercicio está correcto. En este caso, tengo 900 más 1800 y 900 más 1800 es 2700, que sí coincide con la cantidad original. Entonces, está repartido correctamente. Es 900 y 1800. Aquí me hace justamente una pregunta de lo que es verdadero y falso, ¿no? Un reparto de ganancias a los capitales impuestos se hacen forma inversamente proporcional. Eso es correcto. Cuando haces capitales, vamos a hablar ahora más adelante de magnitudes inversamente proporcionales. Cuando son magnitudes indirectas, nosotros, por ejemplo, tomamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Digamos que yo tengo 40% de inversión de capital en un negocio y Jair tiene el 60% de inversión. Ha invertido el 60% de todo el dinero. Ahora, supongamos que tenemos después una ganancia. Lógicamente, yo no puedo recibir con él mita a mita porque nosotros no hemos invertido lo mismo. Yo invertí el 40% y Jair el 60%. O sea, el que tiene que recibir más dinero es él. Hasta ahí vamos como una magnitud directa. Pero en el caso de los capitales impuestos, lo que recibes después es ganancia. Lo que recibes no es inversión, sino es cantidad aumentada. Y para cantidad aumentada se utiliza la magnitud inversamente proporcional. Entonces, esto es verdadero. Luego dice, cuando al mayor le toca más y al menor le toca menos, se trata de un reparto inverso. Eso es falso. Porque matemáticamente, como en el ejemplo acá, ¿no? Dos años, tres años, cinco años. Entonces, aquí, por ejemplo, era 200 soles. Al final, el mayor recibe 100 soles, el del medio 60 y el menor 40. No, cuando hablamos de más edad, recibe más dinero. Claro que en la práctica no necesariamente es así, ¿no? Pero en los problemas matemáticos, el que tiene más edad recibe más dinero. Y el que tiene menos edad recibe menos dinero. Entonces, ¿se trata de un reparto inverso? Eso es falso. Cuando le toca más, al mayor le toca más y al menor le toca menos, se trata de un reparto directo. Vamos a ver acá la acción, ¿no? Vamos a ver los ejercicios. Aquí dice 1800 en partes directamente proporcionales a las 2, 3 y 4. Entonces, vamos a asumir de que A vale 2K. Vamos a asumir de que B vale 3K. Y vamos a asumir de que C vale 4K. Bien. Vamos a asumir estas cantidades. Lo que nosotros vamos a hacer en este ejercicio, nosotros al repartir las cantidades, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a colocar una fracción. En esa fracción, en la parte superior, vamos a colocar el número más grande, es decir, la cantidad a repartir. Y en la parte de abajo vamos a sumar las cantidades que estamos repartiendo. En este caso es 2 más 3 más 4. Para hallar esa letra K. Entonces, tenemos 1800. ¿Entre cuánto es 2 más 3 más 4? ¿Cuánto es? ¿10? ¿Segura? 2 más 3 más 4 me parece que es 9. A ver. A ver. Entonces, 1800 entre... Así es, es 9. Entonces, tenemos que 1800 entre 9, ¿cuánto es? Es 200. Ahora, ya tenemos la letra K, que es 200. Pero el ejercicio no termina ahí, porque nosotros lo que tenemos que hacer es repartirlo. Entonces, vamos a repartir la cantidad. Ya sabemos de que vale 900, ¿no? ¿Acá dice 900? 200, perdón, ¿no? Entonces, A es igual a 2K. Pero ya teniendo el conocimiento de que K vale 200, entonces nosotros ponemos 2 por 200. 2 por 200 es 400. Ahora tenemos la letra B. La B es 3K. Entonces, esto es 3 por 200. Y 3 por 200 es 600. Por último, tengo la letra C. La C que es 4K. Es decir, 4 por 200. 4 por 200 es 800. Como les dije, ¿no? Por motivo de comprobación, si es que ustedes quieren, pueden sumar, ¿no? 400 más 600 es 1000. Y 1000 más 800 es 1800. Esa es la cantidad original. Así que sí está correcto mi planteo. Entonces, aquí me dicen, ¿no? Dar la menor parte. ¿Cuál sería la menor parte, entonces, en este caso? 400. 400. Así es. La menor parte sería 400. Así es, correcto. El siguiente problema te dice repartir 2.220 directamente proporcional a 4, 5 y 6. No necesariamente todos los problemas te tienen que salir cantidades exactas, ¿ah? No necesariamente. Como en este caso, por ejemplo, que es del problema número 5, ¿no? El problema número 5, ya sabes que el número que va arriba es 2.220. Y en la parte de abajo lo que tenemos es 4. Tenemos 5 y tenemos 8. No necesariamente siempre tiene que salir una cantidad redondeada, ¿no? Aquí, por ejemplo, me sale 2.220 entre 17. Ahora, 2.220 entre 17 no se puede dividir. Entonces, eso lo tengo que dejar así nada más, tal cual está. La cuestión es que tengo que hallar A, tengo que hallar B y tengo que hallar C. Pero ya tengo este 2.220 entre 17. Nosotros sabemos de que A es igual a 4K. Y es 4 por 2.220. A ver un segundo. 2.220 entre 17. Entonces, 4 por 2.220 entre 17. Sabemos de que es 8.880 entre 17. Esa es mi primera fracción. La que sigue será la letra B, ¿no? La letra B es igual a 5K. Es decir, 5 por 2.220 entre 17. A ver, ¿algún héroe que me pueda decir cuánto es 2.220 por 5? Dale 11.000, ¿cuánto? A ver, un héroe. Una heroína. Que me diga cuánto es 2.220. 2.220 por 5. Por 5, porque no lo vamos a simplificar, pues. Es 11.100. 11.000, perdón, 11.100 entre 17. El que sigue... A ver. A ver, a ver, un segundo. Un segundo lado. El que sigue sería C igual a 8K. 8K sabemos de que es 8 por 2.220 entre 17. Igual a... ¿Cuánto es 8 por 2.220? ¿Cuánto sería? 17.760. Exacto. 17.760 entre 17. Y ya está repartido directamente proporcional. Pero como les digo, por si acaso, nosotros podremos agarrar y fijarnos a ver si de repente toda esa cantidad de fracciones con números grandes está bien. Entonces, mira. No deben usar calculadora, pero lo voy a hacer, ¿no? Por el motivo de tiempo. A ver, es 8.880. Más, a ver, 11.100. A ver, 11.100. Más 17.760. Sale 37.740. Si lo divides entre 17, te debe salir 2.220, que es la cantidad original. Entonces, quiere decir que sí está repartido directamente proporcional correctamente. Bien. Pasemos al siguiente problema. El día de hoy ustedes van a desarrollar el problema 8 y 9, ¿ya? Ese problema se lo van a llevar porque ya saben que no tenemos clases jueves, viernes, tenemos fin de semana largo, ¿no? Bien. Vamos a repartir 5.000 directamente proporcional a 2.3.5. Ya sabemos de que A es igual a 2K. Sabemos de que B es igual a 3K. Y sabemos de que C es igual a 5K. Entonces, nosotros para repartir esta cantidad ya sabemos ya cuál es el proceso, ¿no? El proceso sería... Seguirá hacerlo así. A ver, un segundo. Voy a borrar esto de aquí. El proceso sería así, ¿no? El proceso dice 5.000, que es la cantidad mayor. Y en la parte inferior ya sabe lo que sumas, ¿no? 2 más 3 más 5. Tienes entonces 5.000. Entre 2 más 3 más 5. 2 más 3 más 5 es 10. 5.000 entre 10 te sale que es 500. Esa cantidad tú la reemplazas en las originales que están acá, ¿no? Es decir, A es igual a 2 por 500. 2 por 500 sabemos de que es 1.000. Luego tenemos B igual... B igual a 3 por 500. Sabemos de que 3 por 500 es... 3 por 500 es 1.500. Y por último tengo C, ¿no? C vale 5K, es decir, 5 por 500. 5 por 500 es igual a 2.500. Si se me ocurre, ¿no? Sumarlo, me sale 1.000 más 1.500 más 2.500, me sale 5.000, que es la cantidad correcta. Entonces, quiero decirte que está repartido correctamente mi relación directamente proporcional. Ahora, la cuestión aquí, el detalle está en la pregunta número 7. En la pregunta número 7, tú puedes ver que dice raíz cuadrada de 12, raíz cuadrada de 27, raíz cuadrada de 75. Ustedes saben que raíz cuadrada de 12 no existe. Pero nosotros podemos racionalizar. Entonces, aquí nos vamos a remontar un poquito a lo que es el tema de racionalización. ¿Ya? En el tema de racionalización, nosotros tenemos que considerar lo siguiente. A ver, un segundo, voy a colocar aquí una ecuación de raíz cuadrada. A ver, un segundo, one second. Eso es. Entonces, eh... Ah... Ah, no es cierto. Ah... Entonces, como les decía, ¿no? Vamos a considerar la raíz cuadrada de 12, ¿no? Vamos a considerar que A es igual a la raíz cuadrada de 12. Sabemos de que la raíz cuadrada de 12 no existe. No existe la raíz cuadrada de 12. Pero 12 lo podemos descomponer en 4 por 3. Ahora, esto de acá lo podemos descomponer en dos raíces idénticas. Es decir, podemos separar ese 4. A ver... Este 4 por 3. Sabemos de que 4, si tiene raíz, entonces esto sería... Sería entonces raíz de 4 es 2 raíz de 3. Es un poco tedioso racionalizar, pero nos permite... Nos permite reducir la cantidad justamente a números que nosotros vamos a necesitar. Por ejemplo, en el caso de los demás, nosotros también tenemos casos muy similares. Como por ejemplo tenemos la letra B y la letra C. En el caso de la letra B, me están pidiendo de que calcule 27 y 75. Entonces, aquí voy a colocar 27 y aquí voy a colocar 75. No, se me borró la raíz. A ver, aquí sería 75. Entonces, 27 es como decir 9 por 3. Y 75 es como decir 25 por 3. Sabemos nuevamente que lo podemos separar, ¿no? Podemos sacar 9 y podemos separar con el 3. Igual que el otro caso, ¿no? El 25 con el 3 lo puedo separar. Raíz cuadrada de 9 es 3. Y raíz cuadrada de 25 es 5. Así que miren, como pueden observar, el ejercicio me queda completamente reducido. Entonces, ya una vez que el ejercicio está bastante reducido, nosotros lo que podemos pasar es hacer nuestra operación tal cual es. Nuestra operación como es, debe verificarse de este modo, ¿no? Nuestra operación debe verificarse de este modo. Tenemos que la cantidad mayor, lo vamos ahora a hacer nuevamente en nuestra letra K. A ver, la cantidad mayor, vamos a seguir nuestro procedimiento estándar, que es 2000 sobre, a ver, un segundito. Sabemos de que la parte inferior se suman las cantidades ABC. En este caso, tenemos que la primera cantidad es 2 raíz de 3. A ver, un segundo. 2 raíz de 3 más 3 raíz de 3 más 5 raíz de 3. Entonces tenemos 2000 entre 2 raíz de 3 más 3 raíz de 3 más 5 raíz de 3. Ahora lo que procede es sumarlo. 2 raíz de 3 más 3 raíz de 3. Esto de aquí, 2 raíz de 3 más 3 raíz de 3 más 5 raíz de 3. Es como decir 10 raíz de 3. Ahora, si tú separas, separas esta cantidad, le sacas décima arriba y décima abajo, se va un 0, se va el 10 y te queda 20 sobre raíz de 3. La cuestión es para hallar la letra A. Para hallar la letra A, nosotros sabemos de que, el ejercicio lo voy a hacer aquí, ustedes ya lo copian encima, porque ahí en el formato de aquí no me permite ponerle raíces cuadradas. Aquí, por ejemplo, me están pidiendo hallar la letra A. Sabemos de que la letra A, la letra A que voy a colocar aquí, la letra A es 12 raíz de K. Raíz de 12 K. Pero cuando lo redujimos, descubrimos que era 2 raíz de 3. Entonces, aquí sería... La letra A es 2 raíz de 3. Y sabemos de que 2 raíz de 3 K. Sabemos de que esto es como decir 2... A ver, un segundo. Un segundo. Lidiar con las fracciones en computadoras es un poquito complicado. O sea, justamente esta clase que estamos haciendo el día de hoy, lo he escogido hacer justamente en este formato, porque en la pizarra se ve un poco pequeño. Entonces, ahí para que tenga una mejor claridad. Bien. Entonces, como podemos observar, yo sé que A vale 2 raíz de 3 K. 2 raíz de 3, sabemos de que K es 200 entre raíz de 3. Entonces, se va raíz de 3 y raíz de 3 y tengo que el valor de A es igual a 2 por 200. Y 2 por 200, sabemos de que 2 por 200 es 400. Y listo. Lo mismo voy a hacer con las otras cantidades. Con el B y con el C. En el caso del B, sabemos de que es 3 raíz de K. En el caso del B es 3 raíz de K. Y en el caso del C es 5 raíz de K. Entonces, lo único que hago es reemplazar, ¿no? Aquí es 3 y aquí es 5. Como se van las raíces en todos los casos, porque la ecuación es completamente igual, en el primero tendrías que es 5 por 200, y en el segundo tendrías que es 3 por 200, y en el último tendríamos que es 5 por 200. 3 por 200 es 600, y 5 por 200 es 1200. Es 1000. En mi comprobación, si tú pones 400 más 600 más 1000, te tiene que salir 2000, que es la cantidad que está acá. Y como ven, ya está repartido. El único inconveniente que ha tenido este ejercicio con los anteriores, el proceso es completamente igual. Lo único que tiene de diferente es que en este caso he tenido que racionalizar las cantidades. Bien, jóvenes, pasemos al siguiente problema. Vamos a ver el siguiente problema. Ya saben, el problema número 6 está resuelto. Ahora vamos a ver el problema número 8. El problema número 8, ya entramos al campo de la magnitud inversamente proporcional. En el problema número 8, ya entramos al campo de la magnitud inversamente proporcional. En los problemas inversamente proporcional, se resuelven del mismo modo. Se buscan, se resuelven del mismo modo. La única diferencia es que... La única diferencia es que aquí, el proceso básicamente es lo mismo. Lo único, lo único... Un segundito, un segundito. Un segundito, jóvenes. Un segundito, jóvenes. Bien, entonces como les decía, repartir inversamente proporcional es... En realidad no es tan diferente que hacer una repartición directamente proporcional. Lo único que tú vas a hacer es invertir la cantidad. Aquí, por ejemplo, tú tienes que avale 0.3. Para empezar, ese 0.3 en repartos proporcionales no trabajas, no trabajas con decimales. Es muy complicado. Entonces, no es muy complicado, pero es más tedioso. Entonces, tú cuando tengas un decimal, pásalo al toque a fracción, porque en fracción sí vas a poder trabajar. Tu fracción es tres décimos. En la fracción del otro es dos décimos. Y en la fracción del otro es cinco décimos. Ahora, ¿cuál es el caucao ahí con las magnitudes inversas? El chiste aquí con las magnitudes inversas, y se llaman inversas justamente, es porque las giras. Si aquí hubiera dicho tres, hubiera sido un tercio. Si hubiera dicho dos, hubiera sido un medio. Entonces, el chiste es que las giras. En este caso tienes diez tercios. Entonces, inversamente proporcional a valdría diez tercios. En el caso de B, sería diez entre dos. En el caso de C, sería diez entre cinco. Pero al momento de haberlo girado, me estoy percatando acá de un detalle, ¿no? Que lo podría haber simplificado. Diez tercio no se puede simplificar, pero diez entre dos es cinco. Y diez entre cinco es dos. Entonces, estas serían las magnitudes inversamente proporcionales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es, voy a agarrar estas cantidades que están aquí, que ya están invertidas. Y una vez que están invertidas, recién voy a pasar a mi problema. Recién voy a pasar a trabajarlo en mi ecuación. Ya sabes que la ecuación se trabaja de un solo modo. No hay dos, tres, cuatro, cinco, ni seis, ni siete, ni ocho modos. Hay solamente un solo modo de trabajar las magnitudes inversas. Primero, lo que hago es colocar, ya sabes, la cantidad encima. Es decir, seis mil doscientos. En la parte de abajo coloco mis magnitudes volteadas. Casi siempre sale en fracción, ¿no? En este caso tengo diez tercios. Tengo cinco sobre uno, ¿no? Cinco entre uno es lo que es cinco. Cinco entre uno. Y luego tengo dos entre uno, ¿no? Dos entre uno. Get ready. La cuestión aquí es que yo aquí tengo un problema. Aquí tengo que trabajar normalmente, tengo que trabajar mi fracción. Entonces ya sabes cómo es una fracción combinada, ¿no? Una fracción combinada ya sabes cuál es el método de trabajo. Entonces arriba voy a seguir siguiendo seis mil doscientos. En la parte de abajo voy a hacer lo siguiente. En la parte de abajo ya sabes cómo es un mínimo con múltiplo, ¿no? Tres, uno, uno. El mínimo con múltiplo es tres. Y empiezas a sumar arriba. Tres entre tres, uno. Por diez, diez. Más tres entre uno, tres. Por cinco, quince. Luego tengo... A ver, tengo por último a... A ver. Por último tengo tres entre uno, tres. Por dos, seis. Ahí tengo seis. Luego tengo que sumar, ¿no? Tengo que sumar, obviamente. Tengo que hacer mi suma. Y sería seis mil doscientos. Entre diez más quince más seis es... Diez más quince más seis es treinta y uno. Entre tres. Ahora, lo que voy a hacer, ya sabes que es oreja, ¿no? Oreja. Oreja es... Sería seis mil doscientos. Seis mil doscientos por tres entre treinta y uno. Al yo hacer esta operación, le puedes sacar treinta y una va aquí uno. Treinta y una va aquí, te queda doscientos. Doscientos por tres es seiscientos. Lo puedes trabajar como ustedes gusten, ¿no? La simplificación es libre de cada uno. Ahora, este seiscientos recién lo voy a trabajar aquí. Es decir, lo voy a multiplicar este seiscientos por cada uno de mis invertidos. En este caso tengo, ¿no? Seiscientos por diez es seis mil. Y seis mil entre tres. Seis mil entre tres es dos mil. Siguiente. Tengo seiscientos, ¿no? Seiscientos por cinco es tres mil. Y seiscientos por dos es mil doscientos. Y ya está completamente invertido. Dos mil más tres mil más seis mil más mil doscientos es seis mil doscientos, que es la cantidad original. El trabajo que van a realizar ustedes, vamos a hacer esta chambita. Ustedes van a desarrollar el ejercicio número nueve y el ejercicio número diez. Que lo van a trabajar del mismo modo que una magnitud inversamente proporcional. Ahora, les puedo dar un adelanto de cómo más o menos es que lo van a resolver. A ver, en el caso del problema número, del problema que está aquí, el número nueve, lo que tienen que hacer, como los dos son inversamente proporcionales, porque este acá es el que necesito que lo practiquen, el otro está sencillo. Al final aquí solamente tienes que invertir. Aquí tienes cuatro mil novecientos cincuenta. Ahora, si en el primero dice doce, ¿cuánto debe ser mi magnitud inversa? A ver, alguien me dice cuánto debe ser mi magnitud inversa si el primero dice doce. ¿Cuánto debería colocar aquí primero? Uno sobre doce. Uno sobre doce, así es. Aquí debo colocar uno sobre doce. El otro es dieciocho. Así que debo colocar aquí ¿cuánto? Uno sobre dieciocho. Uno sobre dieciocho. Y por último aquí dice seis, así que debe ser uno sobre seis. Entonces, después ustedes trabajan esto y la cantidad que te salga la vas a multiplicar por uno entre doce, por uno entre dieciocho y por uno entre seis y te va a salir la respuesta. Y ya sabes indicar como la mayor parte. Así es como vas a desarrollar este ejercicio. Este ejercicio ustedes lo van a hacer solos. En el caso del siguiente, en el caso del diez, ahí inclusive está más sencillo. Porque en el caso del diez no te dan una fracción. En el caso del diez te dicen, aquí te dicen, ¿no? En el caso del diez, un segundo. En el caso del diez te dicen repartir novecientos. Listo, vale, novecientos. Aquí está, novecientos. Estoy listo. Y dice que lo repartas entre uno sobre veinte. Uno sobre veinte invertido, ¿cuánto es? Veinte. Más uno sobre treinta es treinta. Más uno entre cuarenta es cuarenta. Y listo, obtienes la respuesta de esta, obtienes la respuesta de esta operación. Y la vas a multiplicar después por veinte, por treinta y por cincuenta para obtener la respuesta. Por eso, cada vez que tú obtienes la respuesta de esto, después lo multiplicas. Por las tres cantidades que están aquí abajo, que son las inversas. En este caso, te están diciendo dar como respuesta a la parte intermedia. Bien, jóvenes. Justo ahorita he avanzado, les he hecho la clase un poco corta. Porque ahorita justamente tengo una situación que atender. Entonces, nuevamente les vuelvo a, justamente, si tienen alguna duda con alguno de estos dos ejercicios. Me lo pueden comentar el día de hoy. Porque el día de hoy tenemos una clase programada para las cinco y diez. ¿Ya? ¿Qué clase vamos a tener a las cinco y diez? A las cinco y diez vamos a tener una clase de física. ¿Ya? La clase de física que vamos a tener el día de hoy a las cinco y diez es la clase que no llegamos a hacer el día miércoles. ¿Ya? Van a trabajar esa misma separata. La plataforma ya debe estar por actualizarse. ¿Ya? Y vamos a trabajar esa misma separata. ¿Ya? La misma separata que hemos trabajado, que les mandé la semana pasada. Igual, este, marcan la asistencia y, este, se va a actualizar la página justamente para que les salga una nueva fecha de entrega. ¿Ya? Para la separata de física. ¿Ya, jóvenes? Entonces, en la ecuación dimensional, ha dejado, ha dejado como tarea y aquí dice sin entregar. ¿Lo dejamos ahí nomás o...? Sí, sí, no, todavía, porque recién se va a actualizar como al mediodía, más o menos. ¿Ya? Al mediodía, sí. Ahorita les debe estar apareciendo a toditos ustedes que no lo han entregado y está sin entregar y les va a aparecer inclusive en rojo, inclusive. Este, claro, les debe estar apareciendo así porque supuestamente no han presentado la tarea, pero la clase no la hice. Entonces, cuando hagamos la clase, se les va a aperturar una nueva fecha de entrega, una nueva fecha de presentación para el trabajo y les va a presentar ahí una nueva fecha de entrega. ¿Ya? Así que tranquilos por ese lado porque sí les voy a dar regular tiempo porque hoy día también ya estamos haciendo ariméticos. Bien, jóvenes. Entonces, eso va a ser todo lo que vamos a hacer el día de hoy y nos volvemos a reencontrar el día de hoy a las 5 y 10, por favor. Si tienen alguna duda con el ejercicio 9 y 10, o ya tienen la respuesta y tienen ahí todavía la inquietud, me pasan la voz para que les pueda justamente apoyar. Recuerden, por favor, envíarme. Miren, les he dejado en este separata los espacios por si es que ya, bueno, no lo están haciendo en el cuaderno para que lo hagan ahí mismo porque algunos me están marcando y solamente me están enviando y no me están colocando nada. Ya, ellos ya vieron ya las notas que les he estado mandando ayer. Les he estado haciendo sus revisiones de aritmética y de química. Me falta hacer las revisiones de física que las voy a hacer después. Bien, jóvenes. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención a todos y nos volvemos a reencontrar todos a las 5 y 10. ¿Sí, jóvenes? Ok, Bruce. Ok, Bruce. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Bruce. Adiós. 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 Adiós, profe, chau. Nos vemos, Steven. Adiós. 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 Adiós.